Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, seguimos el día con más noticias relevantes. En el video pasado les había contado que Alfredo Morelos estaba en problemas, por un codazo que le dio un rival en pleno partido y estaba esperando la sanción. Hace pocas horas se conoció el veredicto, la asociación de fútbol escocés le dio un castigo de dos partidos sin jugar con el Rangers. El DT de su equipo, Steven Gerrard, lo apoyó en esta situación. Queremos confiar en Alfredo todo el tiempo, ese es su trabajo, Alfredo tiene que manejar esa presión, es bastante normal que los jugadores pierdan confianza o forma, pero lo que sí sabe es que es solo temporal y sabemos que se recuperará. Cambiando de tema se dice en varios portales deportivos que supuestamente Cuadrado está en venta para el próximo mercado de fichajes, y esto es falso gente, investigando un poco la noticia real es que a Cuadrado le llegó una oferta millonaria desde China, eso demuestra que su rendimiento está a otro nivel y muchos equipos están interesados en comprarlo. La oferta desde el otro lado del mundo es la siguiente, ficharlo por 3 temporadas con un sueldo de 12 millones de dólares por cada una, eso es casi 3 veces el salario que tiene actualmente en la Juventus, una oferta demasiado tentadora, irse para el fútbol chino y ganar el triple de dinero, ya estando en su última etapa deportiva, muchos jugadores no lo piensan tanto y se van. Por otro lado se dice que la Juventus está al tanto de esta oferta y por ningún motivo quieren dejarlo ir, hasta quieren subirle el salario para que no se vea tentado con esa oferta, hasta el momento no se sabe lo que piense Cuadrado o que decisión tomaría, cabe recordar que tiene 32 años y ya en poco los 33, y el promedio de retiro de los jugadores suele ser de entre los 34 y 36. Antes de continuar cracks los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Cambiando de tema gente se conocen más detalles de la supuesta pelea que hubo en el Atalanta, según Antonio Cassano, un ex futbolista italiano conocedor del tema, habló de esta situación en un canal de Twitch. Dicen que se pegaron, Gasperini el otro día hablaba de él ya en pasado, si Gómez lo hizo también en Bergamo, se lo debe todo al míster, se convirtió en un jugador internacional gracias a él, llegando a la selección. Como siempre se los he dicho cracks, ya cuando hay peleas físicas dentro del vestuario la situación es grave, y así lo dijo este ex futbolista, mientras que los tres colombianos no se metan mucho en este problema, todo está bien y que dejen esta polémica a un lado. Por último, hablando de la Atalanta y de la Juve, hay mucha expectativa para el partido de mañana gente, por un lado, Duván a pesar de que no marca hace rato, lleva una buena racha contra la Juventus, le ha anotado 5 goles en 5 partidos, en cambio Muriel si no le ha marcado ningún gol, y por otro lado Cuadrado es el jugador con más asistencias tanto en Champions como en la Serie A, sin duda cracks un partidazo el de mañana, no se lo pueden perder. Gracias. 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 Gracias.